Si usted está viendo este vídeo es porque usted está pensando en comprar una casa en otro estado y no sabe por dónde empezar. Este es el vídeo que usted necesita. Bueno, vamos a hablar de los posibles casos que se le pudiera presentar. El primero es la persona que tiene la intención de mudarse a otro estado y de vivir la casa la cual quiere comprar. El segundo caso es la persona que no tiene la intención de vivir la casa, más bien tiene la intención de comprar una casa para ponerla en renta como inversión. El tercer caso que vamos a poner es una persona que quiere vender la casa donde está viviendo y con la ganancia de esa casa está pensando en pagar el down payment o quizás la casa completa de la cual se quiere comprar en otro estado. También vamos a estar respondiendo algunas de las preguntas más frecuentes como Juan Carlos, si yo soy primer comprador, ¿pudiera yo utilizar los programas de ayuda en el estado donde vaya a comprar la casa? O ¿cuáles son los requisitos que necesito para presentarla al banco en caso de que necesite aplicar por un préstamo para comprarme una casa en otro estado? ¿Es verdad eso que yo me puedo comprar una casa con el 5% de down payment si voy a vivir en otro estado? Así tenga yo una casa que no quiero vender en el estado donde estoy viviendo en este momento. Y bueno, la última pregunta es Juan Carlos, ¿cuánto usted cobra por el servicio si yo tengo preguntas que hacerle? Y quiero que usted me represente para comprar una casa en el estado de Nevada, que es donde yo tengo licencia. Y aunque déjame clarificar que no todos los estados son iguales y tienen las mismas reglas, todo esto que yo voy a estar diciendo puede ser que sí aplique a la mayoría de los estados porque cuando usted va a aplicar, usted va a necesitar un banco y ese banco tiene que seguir las reglas de Fannie Mae y Freddie Mac que son las instituciones más grandes que existen en los Estados Unidos para comprar los préstamos que hacen los bancos tradicionales a los que usted está acostumbrado como Wells Fargo, Bancos América, Chase, US Bank, etc. Fannie Mae y Freddie Mac son los inversionistas que van a comprar en bolsas todos esos préstamos que esos bancos procesaron por usted. Eso es lo llamado en los bancos como ser broker y la persona broker es lo que prepara el préstamo para vendérselo a estos inversionistas. Ahora, Fannie Mae y Freddie Mac tienen requisitos a los cuales todos los bancos que le van a vender a ellos tienen que cumplir. Y es por eso que no importa en qué estado usted esté, estas cosas se deben cumplir bastante similar. Si es que el banco va a terminar vendiéndole a estas empresas. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la diferencia que existe en que si yo voy a comprar una casa en otro estado y mi intención es de vivir la casa o simplemente rentar la casa y considerarla como una casa de inversión. Bueno, la principal diferencia es que si usted dice que va a vivir la casa y puede probarlo, es ahí donde usted pudiera comprar como primer comprador y poner un down payment tan bajo como del 0% hasta el 5%. Sin embargo, si usted dice que tiene la intención de comprar la casa para rentarla como una casa de inversión, entonces usted tendría que pagar el 20% de down payment y también los intereses que le va a pedir el banco son un poquito más altos que si usted tuviera la intención de vivir la casa. Para que tenga una idea, si usted va a comprar una casa de 300 mil dólares, el 20% serían 60 mil dólares, más los costos de cierre se pueden montar en más de 70 mil dólares. Él tiene que tener ahorrado en su casa para poder comprar una casa de 300 mil dólares con el 20% de down payment. Una pregunta que me hace mucho es, Juan Carlos, entonces mejor le digo al banco que mi intención es de vivirla para poder pagar un bajo down payment. Sí, parece inteligente, pero lo que usted no sabe es que el banco va a verificar que usted realmente va a querer vivir la casa, ya que si usted compra y dice que tiene la intención de vivirla y no la vive por al menos un año y el banco descubre que usted no la vivió, pudiera entonces ponerle una penalidad y forzarlo a vender la casa en un corto plazo de tiempo. Aunque la verdad que no se ha visto muchos casos de esto. Para serlo honesto, nunca ha visto ninguno. Es bueno tenerlo en cuenta porque usted no quisiera ser la primera persona que yo conozca que le haya pasado. Si hasta ahora le va gustando esto, lo único que le voy a pedir a cambio es que le dé un like, que se suscriba al canal para ver otros videos como este y bueno, que si tiene algún comentario lo ponga ahí porque yo voy revisando al final de mis videos todos los comentarios que usted va dejando en cada uno de mis videos. Ahora vamos a hablar de algunas de las ventajas que tiene un comprador que quiera comprar casa en otro estado y con la intención de vivir la casa. Por supuesto que el banco va a pedir una serie de requisitos. Si es el caso de que usted ya se mudó para el estado de Nevada, le va a pedir pruebas de que esté trabajando ya aquí y de que esté viviendo acá. Por supuesto, porque el banco va a hacer verificación de empleo, lo que ellos llaman un VOI, donde va a llamar al que usted le diga que es donde está trabajando y va a verificar que realmente usted está trabajando ahí. Ahora, hay una diferencia muy grande entre si usted es W2 o 1099, es decir, que tenga usted su propio negocio. Si usted es W2 y vamos a decir que usted estaba trabajando en un casino en California y ahora va a trabajar en un casino aquí en Las Vegas y en ambos lugares le están pagando W2, lo que tiene que tener en cuenta es que el salario sea igual o mejor para que el banco tenga en cuenta el mejor de los salarios. De lo contrario, siempre va a buscar protegerse, sacando la cuenta con cuál es el menor de los salarios que usted ha tenido entre los dos trabajos. O sea, con W2, con un mes de trabajo, mientras que sea parecido al trabajo que tenía en California o en el estado de donde usted viene, no debe haber muchos problemas. De todas maneras, si tiene duda, lo mejor es consultar con el banco que le va a hacer el préstamo porque él por certeza le puede dejar saber antes de usted hacer cualquier movimiento si el trabajo que tiene aquí en Nevada le puede servir o no para poder comprar una casa. Ahora, si usted es 1099, es un poco diferente. Es por eso que le recomiendo hacerle preguntas al prestamista que nosotros le vamos a recomendar antes de dar cualquier paso porque muchas cosas pueden variar. Una de las cosas que hemos visto que nuestros prestamistas le han podido ayudar a esas personas que han vivido en otro estado y de alguna forma u otra, sea W2 o 1099, pero tienen en común que pueden demostrar al banco que trabajan remoto. Si eso se pudiera demostrar, entonces usted pudiera antes de venir a Nevada enviarle una carta al banco de su jefe, si es que usted tiene un jefe inmediato o del CPA o lo que es el contador, si tiene usted su propio negocio, diciéndole que usted realmente puede trabajar remoto del lugar donde usted va a estar viviendo. Siendo así, usted no tiene ningún tipo de problema, puede usar los programas de ayuda para primeros compradores, comprar con un 5%, un FHA con un 3.5%. Otra forma que usted pudiera hacer antes de venir a trabajar aquí a Las Vegas es buscar una carta de traslado donde diga en qué lugar va a estar trabajando, cuánto va a estar ganando la hora, los detalles que el banco necesita saber y esta carta tendría una validez de tres meses antes de venir a trabajar aquí en Las Vegas para que usted le dé tiempo a comprar la casa y ya poder venir a trabajar con la casa ya sentado aquí en Las Vegas. Nuevamente este ejemplo lo estoy poniendo aquí en Las Vegas, pero de nuevo, esto puede aplicarse en casi todos los estados de Estados Unidos, pero le recomiendo que se asesore con alguien que tenga licencia en el estado que usted se va a estar queriendo mover en caso de que no sea Las Vegas, Nevada, que es donde yo tengo licencia. Bueno, y esto ya viene respondiendo a las preguntas de las que hablé al principio. Si soy primer comprador, pudiera comprar casa usando programas de primeros compradores en otro estado, la respuesta es sí. Si es que cumple con los requisitos que piden para dichos programas, ya eso tendría que verse con el prestamista directamente que nosotros le podemos recomendar. La segunda pregunta es ¿cuáles son los requisitos generales para poder calificar un préstamo de una casa? Los requisitos te los voy a poner aquí para no hacer largo este video y también te los voy a dejar abajo en la descripción por si necesitas copiar y pegarlo. Otra de las preguntas es Juan Carlos, si ya yo tengo una casa y no la quiero vender, ¿pudiera comprar una casa en otro estado con el 5%? La respuesta es sí. Mientras que usted tenga la intención de vivir la casa, el banco tiene ciertas excepciones para poder permitirle comprar con un 5%, así ya tenga ya una casa. Así que lo más probable es que si usted le justifica al banco que por motivos de trabajo usted se tiene que mover a otro estado, lo más probable es que sí la va a dejar comprar con el 5% de AMPEME, así ya tenga una casa y hasta dos en algunas ocasiones. Bueno, y otra de las preguntas era Juan Carlos, ¿cuánto usted cobra por el servicio de representarme a mí como comprador si me quiero mover al estado de Nevada? Bueno, la respuesta es que nada. Nuestra consulta es completamente gratis a los compradores, ya que de la casa que usted va a elegir, el vendedor siempre tiene una comisión para darle al real estate que representa al comprador. Así que la consulta es completamente gratis sin compromiso. Ahora vamos al tercer caso y es la persona que tiene una casa, que quiere vender la casa en el estado donde está viviendo para comprarse una casa en el estado donde va a estar moviéndose. Bueno, cuando usted quiere vender y comprar, el primer análisis que tiene que hacer es, bueno, con lo que estoy ganando a la venta me alcanza para comprar cash, la casa que voy a comprar en el otro estado. Si la respuesta es sí, pues no tenemos problema, pues es muy fácil todo cuando es cash, no hay requisito, no hay condiciones, lo único que hay que tener en cuenta y explicarle al realtor que te va a representar en la venta, que necesitas tener un mes o un poquito más de leaseback. ¿Qué quiere decir eso? Que después que cierres la venta, vas a necesitar estar en tu propiedad por un mes más. Así tengas que pagarle un poquito de dinero al que te está comprando por ese tiempo. Es decir, usted estaría como si estuviera rentando su propia casa por un mes o más, cosa que no se puede exceder de dos meses por reglas de los préstamos, FHA y convencional. Pero así le da tiempo a usted buscar con tranquilidad las casas acá, terminar el contrato y no va a tener mucha presión a la hora de que el tiempo es oro porque se le puede cancelar una transacción y puede tener en riesgo el depósito en esa otra transacción y demás. Ahora, en el caso de que usted no le alcanzó el dinero para poder pagar la casa completamente cash, entonces ahí sí necesita de un banco. Importante saber que el prestamista que lo va a estar representando tiene que tener licencia en el estado donde usted va a estar comprando. Por ejemplo, si usted vive en California, fue a Wells Fargo y Wells Fargo lo clasificó para comprar una casa de $400,000. Si usted viene aquí a Las Vegas a querer comprar con ese préstamo, lo más probable es que no le vaya a servir, a menos que esa persona que le hizo el préstamo también tenga licencia para representarlo en el estado de Nevada o en el estado donde usted va a comprar. Por lo que nosotros le recomendamos usar los prestamistas que nosotros le vamos a recomendar porque ya tienen licencia en este estado. Aparte, tienen todos los programas que usted puede necesitar. Una vez que usted nos llama y nos dice dónde queda su casa, cuánto le debe la casa, más o menos sus condiciones, nosotros le vamos a dar un estimado de cuánto puede valer su casa. Y es ahí con esa información que se la va a llevar al prestamista que nosotros le vamos a recomendar. Y eso te va a dar un posible calificado. Vamos a decir que son $400,000. Con esos $400,000, lo primero que usted tiene que saber en esa cita del prestamista es si yo pongo tanto de down payment, cuánto sería el pago de la nueva casa que me voy a comprar. Sí, porque en dependencia de donde usted vaya a mudarse, puede variar el costo de los taxes, la seguranza, etc. Por ejemplo, aquí en Nevada no son tan altos los taxes. Si usted se va, por ejemplo, a Florida, los taxes de la propiedad de la casa son bien altos y la seguranza también son bien altas por los desastres naturales que hay, como tornados y demás. Ventaja de comprar en Las Vegas, los taxes son pequeños y la seguranza yo creo que es bastante baja con respecto a la mayoría de los otros estados del país. Y es que en Nevada casi nunca hay desastres naturales, por eso la seguranza es bastante baja. Bueno, ya sabe entonces cuál es el precio de la casa, cuánto le va a pagar a la casa. Ahora nosotros le mandamos una lista de casas por ese precio por el cual usted quiere que le envíen casas para ver aquí en el estado de Nevada. Una de las cosas importantes a preguntar y a indagar en Google es buscar cuáles son las áreas con menos criminalidad y bueno, cuáles son las casas quizás con las mejores escuelas, los mejores parques, cualquier cosa que a usted le interese antes de nosotros mandarle la lista, porque usted va a estar en conversación con nosotros y nos va a decir cuáles son esos requisitos que usted quiere a la hora de mandarle esa lista. Ahí me va a decir, bueno, yo quiero una casa con tres cuartos, con dos baños, en el área de Henderson, Summerlin. Entonces nosotros vamos a saber qué es lo que le vamos a mandar con los criterios que usted está pidiendo que le envíemos esa lista de casas. ¿Ya le gustó alguna que otra casa? Eso es la luz verde. Para entonces saber que ya casi tenemos el blueprint, qué es lo que tenemos que hacer para poner entonces en venta su casa. ¿Qué necesita para poner en venta su casa? En caso de que usted no tenga, nosotros le vamos a poder recomendar un realtor en el estado donde esté está, que posiblemente también va a hablar en español, porque así va a usted a entender todo el proceso en su idioma, porque es una de las ventajas que tiene el equipo nuestro, que es completamente bilingüe, lo cual hace que usted entienda todo claro y sin problema. Ahora, una cosa a tener en cuenta es que nosotros sí necesitamos saber los detalles de la transacción de la venta, porque en dependencia eso es el éxito a poder hacer las dos transacciones a la misma vez. Es decir, saliendo usted de una casa, poder entrar en la casa que va a estar comprando en el estado de Nevada. Y es que son muchos los factores que puede echar todo a perder. Y una de las cosas que usted debería saber es que si usted vende una casa, lo más probable es que usted tiene que pagar taxes de la venta de la casa. ¿Cuáles son las excepciones o algunas de las excepciones que usted no pagaría taxes al vender una casa y comprarse otra en otro estado? Bueno, no necesaria en otro estado, sino comprándose otra casa. La primera regla donde usted no pagaría taxes es una que se llama el 1031 exchange, 1031 cambio. Claro que es un poco más complicado, pero no es el objetivo de este video. Pero lo que sí es importante es que la persona que va a estar haciéndote la venta tiene que saber qué cosa es un 1031 exchange, porque hay tiempos que hay que cumplir. Y si no se cumple esos tiempos, usted terminaría pagando taxes en la ganancia de la casa que está vendiendo. La otra exclusión sobre la ganancia de capital es cuando usted tiene una ganancia de 250 mil cuando es soltero o 500 mil dólares para contribuyentes casados sobre la ganancia de la venta de su vivienda principal. Esa exclusión está disponible para todos los contribuyentes calificados sin importar su edad, que haya sido propietario de su casa y que haya vivido en ella durante dos de los cinco años anteriores a la venta. Esa sería la segunda forma de cómo poder excluirse si al menos vivió dos años de los últimos cinco años que estuvo en la propiedad. Bueno, ya casi terminamos, pero es importante esto que le voy a estar diciendo, así que no se me vaya porque esto le pudiera ayudar mucho en este proceso. Algo a tener en cuenta a la hora de buscar otro estado es el precio promedio que tienen las casas en ese estado donde va a estar queriendo vivir. Por ejemplo, en el estado de Nevada, el precio promedio es de 450 mil. Y la otra que tendría que tener en cuenta es cuál es la cantidad mínima que yo voy a estar buscando. ¿Para qué, Juan Carlos? Por ejemplo, en el estado de Nevada sería 300 mil. Esto es importante saberlo porque por debajo de 300 mil lo que pueden haber es menos de 10 casas y en muy mal estado. O sea, que si usted no califica para un préstamo al menos de 300 mil, usted no pudiera vender su casa y comprarla acá porque eso va a ser uno de los requisitos. Independencia al estado donde usted vaya a vivir, puede ser que las casas sean muy caras o muy baratas, donde usted tiene que estar jugando con esta idea de cuáles son el precio promedio y cuál es el precio mínimo que usted va a poder encontrar casas en ese estado. Y para saber cuánto es el pago mensual que tiene que pagar este tipo de precios de casas, puede usar nuestra mortgage calculero que vamos a dejar en la descripción aquí abajo en el video, donde si usted pone, por ejemplo, una casa de 300 mil, le ajusta el interés, vamos a decirle en estos momentos está en 7.5, te va a decir cuánto es el pago mensual según el down payment y los costos de cierre aproximados que usted tiene que pagar. Te va a decir la monto, uno para el convencional y otro para el FHA. Y esto lo puede modificar según su caso. Ahora sí me gustaría que usted me dijera cuál es el precio promedio que tiene el estado donde usted vive, porque eso le pudiera servir a muchas personas que están viendo este video y que me diga cuál es el precio donde ya casi no existen ni 10 casas en el estado donde usted vive. Eso le voy a servir a todas las personas que están viendo este video y así van a tener una idea si se quiere mudar a su estado para cuánto es que tuviera que calificar. Muchísimo que aprender, ¿verdad? Hay muchas cosas que quisiera cubrir, pero no me alcanza un video para podértelo decir. Por eso es que necesita hacer una cita con nuestro equipo y ver todos estos detalles. Necesita usted un profesional que le explique paso por paso cuál es lo próximo que usted necesita hacer. Dese cuenta que lo que yo he dicho acá puede ser que para unas personas sean diferentes que para otras. Así que cada caso es diferente y es por eso que necesitamos que usted haga una cita con nosotros para hacerle unas cuantas preguntas y saber exactamente a qué banco le vamos a referir o cuál es el procedimiento que usted necesita particularmente. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas. Así que ya sabe, si está queriendo venir a vivir aquí en el estado de Las Vegas, Nevada, yo voy a ser su realtor y tengo un equipo que ha sido nominado desde el 2018 hasta la fecha como el top 1% de los realtors y aparte nuestro broker en los últimos tres años ha sido mencionado como el mejor broker hispano de Nevada. Hemos sido reconocidos por grandes instituciones acá de Nevada. No nos gusta hablar mucho de nosotros, pero usted tiene que saber que está en buenas manos y nuestra misión será de hacer su sueño realidad y comprar su casa acá en Las Vegas, Nevada. Eso ha sido todo por hoy. Si tiene dudas, déjeme saber, llame a nuestro equipo al número que está en pantalla y nosotros con mucho gusto le vamos a poder asistir personalmente. Chao.